Es energía a todos, un, dos, tres, sí, bate Pero, no se enseña lo que es la energía Es energía, que es energía Cantar con fuerza, un, dos, tres, sí, bate Bate, 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 bate Tora, 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 tora Tora, tora, tora Ahora sí, palmas, palmas Palmas, palmas Vamos, vamos ¿Qué dijo David Rivera? ¿Tú sabes qué dijo David? ¿Quién dijo? ¿Cómo? ¿Cómo? Lore, lore, macu, macu Lore, lore, macu, macu Lore, lore Vamos a decir eso, alma candida, vamos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si Dentro de la barra y ahí en el fondo Que estoy viendo un camarero con una camiseta roja Casi con la mente despejada como yo No te agaches A ver, ¿qué dijo David Rivera? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Alcool! 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 ¡Te lo he visto! ¡Alcool, alcalde! ¡Te he encontrado! Pero, alma candida, ¿cómo iba a decir alcohol, alcohol? ¿Qué estará pensando en meter alguna copa? Vamos a ver, vamos a ver si le dirían desde la churrería, las patatas, fritas y los fritos, calientes Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué dijo David Rivera? ¿Qué dijo? ¡Alcool ellos! ¡Alcool! ¡Alcool ellos! 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 ¡Alcool! 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 Bob Esponja ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Alcool! 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 Muy bien, pues después de llegar Bob Esponja y ver cómo cantáis, vamos a hacer el coro del público al cantor de Tedillo del Contrado. Tomamos afinación. ¿yeee? ... Eeee... Eeeee... Eee... Eeeee... ¡E téguan quick, yes! Ohhhhhhh... ¡Eh eh 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 eh! HEEE eh 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 eh. ROUiti constitutional.. Y el que no levante las manos Que le salgan Alborrana Venga esas manos arriba en movimiento Vamos, vamos Diamantes sobre el calvo punto com Diamantes sobre el calvo punto com ¿Dónde? Diamantes sobre el calvo punto com Bueno, pues tenemos al maestro Mario Frasco Con la cámara filmando Y a ver, con energía Con energía ¿Te digan que no es el mejor lugar del mundo? ¡Sí! Pues vosotros solos, pero con energía fuerte Un, dos, tres y nada Fuerte Y ese salero ¡No, dos, tres y nada! ¡No es el mejor lugar del mundo! ¡Ja, y ahora me me van a ser! ¡Ja, y non! ¡No es el mejor lugar del mundo! ¡No es el mejor lugar del mundo! ¡ chamberlain! ¡No es el mejor lugar del mundo! para la batalla ¡Eeeeh! ¡Esta es la posibilidad! ¡Esta es la posibilidad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somo yo una pata! ¡Con una pesteza! ¡Con una cuchara! ¡Yo caro! ¡No! Bueno, ahí te está haciendo una mezcla entre Sakira y Piqué, ¿vale? Vamos primero a hacer a Sakira para luego poder hacer a Piqué Mira, ¿ves? Ahí tenemos a Piqué Ahí le tenemos a Omar Muy bien, Piqué le tienes conseguido y Sakira y Piqué Sakira y Piqué Omar está preparado O sea, las cosas como son te dejo ahí Perdóname, me he dicho Eh... ¿A qué te dedicas? ¡No! ¡Yo! ¡Arquitecto! ¡Arquitecto! Pues sigue con los de las casas, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Un fuerte abrazo para él Mira, vamos a cantar todos Vamos a cantar todos Es que es muy fácil Mira Muy fácil Siéntate, mira Siéntate, mira Mira Fíjate Yo solo Y después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Si no estamos preparados No quiero hablar de la luz Si no estamos preparados Una vez más, una vez más Cantando a todos ¡Arriba! Quiero tener tu presencia Y el piuense ha mirado No quiero hablar de la luz Si no estamos preparados No quiero hablar de la luz Si no estamos preparados Vamos arriba. 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 Vamos arriba.